En todas las navidades, cumpleaños o fiestas de fin de año, era el elegido para cocinar. Y es que no es para menos. Todos mis platos son una delicia. Siempre repetían. Incluso llegué a superar las recetas de mi abuelita. Eso dicen. Hoy sigo preparando deliciosos platos. Es mi hobby, pero con una gran diferencia. Mi familia se creció. Y para todos ellos, ¡lo mejor! Soy el soldado José David Puentes Mota. Y a mis 20 años, hago parte del Ejército Nacional de Colombia. Desde aquí cumplo mis sueños. Y sirvo con pasión a mi país. 211 años. Más jóvenes que nunca. Ejército Nacional.